¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para toda la gente, la invitación, el pastel, esto es lo que hacen aquí en los Estados Unidos, toda la gente que celebra, los familiares, amigos, todos, como ven aquí tenemos la quinceañera, ya repartiendo el pastel ahí para todos los invitados esta noche. ¡Hombre!